¡Otra madre para arriba! ¡Vamos! Llevo con una chiquita Que cuando llega a la fiesta Y los chicos se vuelven locos Y quieren bailar con la nena Pero la chica no quiere Bailar con ninguno de ellos Y aquí que la vea al momento sola Y si te va a bailar sola Déjala que siga así Déjala que baile sola Que así se siente tranquila Déjala que baile sola Déjala que siga así Déjala que baile sola Que así se siente tranquila Y si te va a bailar con ellos Y venga a bailar conmigo Y la gente está muy buena Y yo quiero ser tu amigo Si no quiero compañía Escucha lo que te digo Y me das que te perderás De mi cintura Y me das que te perderás Y dice Déjala que baile sola Déjala que siga así Déjala que baile sola Que así se siente tranquila Y déjala que baile sola Déjala que siga así Déjala que baile sola Que así se siente tranquila Y déjala que siga así Sigue rotando Sigue rotando Sigue rotando Sigue rotando Ya no les lo pida Ya no les lo pida Ustedes quieren hacer Otro pasito Y dale todo Y dale todo Y dale todo Y dale todo Y sola, sola De la que baile sola Solita Y sola, sola De la que baile sola Solita ¡Aplausos! ¡Muitísimas gracias! Mirade Chavas enerea Venden de tabuada Dende lugo E fai cosas tan bonitas Coa voz como estas Coitad Vamos niña A la partida Porque conmigo No son terminas Estás jugando Pero aunque se fue Nuestro hija Contiga Porque el perdente Termina de ganando Que se termina No quiero tu besito Ni tus manos No me das perdón Que mi corazoncito Hoy te dije no Que pena me das Si te tiran Tu móvil Y que si me robas De la puerta hacia afuera De su plan Que tú te lo hubieras Yo le dije en ganar ¡Cantamos! A tu sedario Y a tu mentira ¡Fuerte! Yo no iba a ser Yo no iba a ser Y era contigo No De tu fuerza Y de tu hipocresía Yo me cansé Y por un segundo A tu doce De tu amor Baby Baby Se dice que mientas pensando Y yo ya te oí Y ando por los rincos Y llorando Y yo ya te oí Yo no iba a ser Y a tu loquita Y a ti te contigo Y yo que por ti Hablando de la loquita Pero ya Si acabo Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso Por Tomando el regalo Y tu no me das perdón Que mi corazoncito Se dice No No Es verdad Si te miren Cuando vienes Y me rogas Pero por ti Estás fuera De su calz A tu terreno Pero yo le voy a terminar Pero no A tu señal Y a tu mentira ¡Fuerte! Yo no iba a ser Ni algo más herida Conmigo No De tu fuerza De tu hipocresía Yo me cansé Y por un segundo A toda mi vida Me aboré Me seguimos bailando Con los compis Canisela Canisela No hay nadie más Que para dar la vida A este corazón Y aunque sea la solidad No me da menos Que estar juntos Y tu amor Y yo sigo con ganas De perder de mi cama Y que cuando te amar Me encuentre tus ganas Y que cuando te amar Me encuentre tus ganas Al menos regalarme Al menos regalarme Tu amor Un fin de semana Y yo sigo extrañando Ese culo con ganas Y que cuando te amar Me encuentre tus ganas Y que cuando te amarás Y que cuando te amarás Al menos regalarme Y yo sigo con ganas Y que cuando te amarás Y que cuando te amarás Y que cuando te amarás Me encuentre tus ganas Y que cuando te amarás Al menos regalarme Y que cuando te amarás Y que cuando te amarás Y que cuando te amarás Dicen por ahí Que el tiempo Lo cura te Dicen que el camino Que el alcohol Su vida y que cuando te amarás Que no puedas conseguir De algo Olvidar los besos Que si los besos Valen más que yo Olvidar los besos Que si los besos Valen más que yo Yo lloré, yo lloré, yo lloré En el que tú me fuiste Y juré, y juré, y juré Que ningún hombre volverá a ponerme triste Y aunque siga siendo el rey, no hay nadie Que tu pena, aunque siga siendo el rey Que quedaste sin la reina Aunque siga siendo el rey No eres nadie sin la reina No eres nadie sin la reina Todos me dicen el negro Yo era un alejo Pero cariñoso Y hoy me dicen el negro Yo era un alejo Pero cariñoso Yo soy un rebelde y yo doy una pica Pero yo no soy Yo soy un rebelde y yo doy una pica Pero yo no soy Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llevan la río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Llevan la río Ay, de mi llorona, llorona, llorona Y de mi llorona, 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 llorona Y de mi llorona, 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 llor Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Con ti en mí, dejando su nuestra ya de verdad Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame ir a la vida Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Aquí estoy yo con un beso, quemándome los labios Cerrado y paso al dolor No te vayas, te cuidaré No te vayas, te cuidaré